Buenas tardes, bienvenidos a el Día del Fútbol que arranca aquí y que va a acompañarte hasta la una y media de la madrugada. Hoy con partido en el Plus en el Calderón, partido del que ahora hablaremos, partido que puede convertirse en noticia. Depende de lo que pase, llega caliente el partido entre el Atlético de Madrid y el Zaragoza, pero ahora mismo tenemos ya marcadores que se están produciendo. Hay seis resultados de definitivos en esta jornada en Primera División, así que vamos a hacer repaso. Bueno, y en Madrid, hoy reunión de Peñas del Atleti. Eso es, estábamos además expectantes por saber cómo era esa jornada en medio de lo que parece una crisis deportiva en el Atlético de Madrid, después de todo lo que ha sucedido también en el seno del equipo y en un día clave en el que la voz cantante la llevan los aficionados del Atlético de Madrid. Pues esto es lo primero que tienen que ver, el momento en el que Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, se dirige a las peñas. Pues precavido Emilico Pantic, ahora mismo ya saben, entrenador del segundo equipo del filial del Atlético de Madrid, ante esa petición de uno de los peñistas, pero Carlos Maikel, ya ves más o menos. Vamos a hacer repaso, antes de volver al Vicente Calderón en unos minutos previos del encuentro del partido del Plus, de, si os parece, Gustavo Santí, las alineaciones de uno y otro equipo, porque decía, Ricardo Sierra confirmaba, que uno de los tres descartados hoy en el Calderón, además, por parte de Cerezo, había sido... ¡Gracias! ¡Gracias!